Más temprano les hablábamos acerca de un allanamiento que se estaba realizando durante esta mañana. Tiene relación, compañeros y televidentes, con el caso de hace una semana, el incendio a la caja de jubilados y pensionados municipales, que estaba ubicado en pleno microcentro sobre la calle Benjamín Constant, casi Montevideo. Hace exactamente una semana, el jueves pasado, el 16 de mayo, se dio este incendio a las oficinas de la caja de jubilados municipales. Incendio que llamó poderosamente la atención incluso de los manifestantes que se encuentran apostados de hace bastante tiempo en ese punto. Hoy hubo novedades, hubo un allanamiento realizado en la zona de Timidad, aquí en Asunción, en donde la Policía Nacional, los agentes de investigaciones y el Ministerio Público dieron con la detención de Ramón Bejarano. Ramón Fernando Bejarano es un joven, a quien estamos viendo en estas imágenes, de 26 años. Él es funcionario de la caja de jubilados municipales. Y presten mucha atención porque confirma ya la Policía Nacional y la Fiscalía que el incendio en la caja municipal fue un incendio provocado por este joven funcionario de la institución que el pasado día jueves ingresó en su horario habitual a trabajar. Realizó todas las labores correspondientes al cargo que él desempeña en el lugar, pero según imágenes, circuito cerrado, en horas de la tarde, él finge marcar su salida, vuelve a entrar a las oficinas, se esconde por cerca de tres horas en el lugar y después termina provocando el incendio ya cerca de las siete y media, ocho de la noche aproximadamente. Un incendio voraz que consumió varios documentos que estaban en el lugar. Policía sospecha de una quema de archivos, quema de documentaciones. Vamos a compartir lo que decía la Fiscal Laura Yacumo, que es la gente que hoy encabezó este procedimiento. Es muy incipiente, vamos a decir, es muy incipiente todavía la investigación para hablar de ese tipo de hechos. El único sospechoso, plenamente identificado hasta el momento, entonces, ¿quién es el que acaba de ser detenido? Sí, a él apunta la sospecha inicial acerca de este hecho, que es el incendio y que podría ser una producción de riesgos comunes. ¿Eliminalmente estarían realizando otros allanamientos curativos también? No podría decir eso, ¿verdad? Pero sí podría ser. Claro, hablamos de producción de riesgos comunes, pero al sumar nuevos elementos, ¿esto podría tener otra carátula eventualmente? Claro, podría tener otra carátula y se analizaría, vamos a decir, eventualmente. ¿Él colaboró, doctora? Ahora, al momento de su detención, digo. Él estuvo aquí presente, acompañó el procedimiento, y digamos que, en cierto modo, sí. ¿Habló, aportó? Aportó algunas cosas. ¿Que todavía lo reservamos? Que todavía lo reservamos. ¿Funcionario de la calle municipal o justamente él? Sí, él es funcionario del lugar donde ha conocido el hecho. ¿Qué fue lo que encontraron en este lugar? Prendas de vestir y un aparato celular. ¿Cómo llegaron a él a través del circuito cerrado? Y personas que le identifican a él como la persona que estaba ahí. ¿Coinciden finalmente las prendas de la fiscalía? Coinciden, al parecer. ¿Él asumió, en parte, haber estado ahí en la fiscalía? No tenemos todavía su declaración oficialmente, así que eso no puedo aseverar. ¿Cuál es la relación laboral que existe de este hombre con la institución? Él es un funcionario de tesorería. ¿Y él tenía acceso a todas estas dependencias? Él tenía acceso a la oficina de tesorería, no así a las oficinas administrativas donde se produjo el hecho. Bueno, ahí está lo que decía la fiscal. Evidentemente es extraoficial todavía todos los datos que ha aportado este joven, pero es más que obvio que él no actuó solos. No estamos hablando de un pirómano que simplemente fue y quemó el lugar. Este joven habría dado ya los nombres de quienes fueron los mandantes de este incendio. ¿Y por qué estamos hablando de que hay una intención aparente de haber provocado esta quema de archivos? Porque ya la Caja de Jubilados Municipales desde hace bastante tiempo tiene una serie de irregularidades que son denunciadas por los jubilados, por los legisladores también que se han adentrado en esta situación. Así que este hombre no actuó solo, aparentemente ya hay nombres que se manejan, pero todo en el curso de la investigación, todo de manera confidencial aún, de quiénes o quién le mandó a este joven a incendiar, a provocar el siniestro que se daba hace exactamente una semana en la Caja de Jubilados Municipales. Es una situación sumamente delicada. Él es perfectamente ya identificado a través de las imágenes del circuito cerrado, pese a que él se escondió por cerca de tres horas en el interior. Allí estamos compartiendo justamente la imagen. Él marca su salida cerca de las cuatro y media de la tarde y cerca de las ocho de la noche ocurre el siniestro. Marca su salida, pero después en el circuito cerrado se ve que este mismo funcionario puede entrar a la parte de tesorería o alguna otra dependencia. Se esconde, vuelve a salir con un tapabocas, pero se lo puede identificar perfectamente también por las vestimentas que hoy encontraron en la vivienda donde él cae detenido. Y posterior a esto, en el día del incendio, él lo que hace es apagar las cámaras del circuito cerrado, intentando no dejar rastro, no dejar huellas de lo que era realmente su intención, que aparentemente apunta a que era directamente quemar, incendiar la sede de la Caja de Jubilados Municipales. Estamos ahora en contacto con nuestra compañera Blanca López, porque ella está allí donde ocurría hace exactamente una semana este siniestro que aparentemente fue procado blanca. Buen día. Buenos días, Fernanda. Y recordemos que cuando hacían nuestros compañeros la cobertura, ya ellos hablaban de una quema de archivo y estaban en lo más cierto, porque ahora ya hay una persona detenida, ya está comprobado el ilícito. Y vamos a hablar con ellos que se mantienen apostados acá, en vigilia permanente. Señora, justamente usted hablaba, ¿esto es preocupante? ¿Qué más de archivo? Y la verdad que para nosotros hace cuatro meses que es preocupante. Primero empezamos a hacer nuestra vigilia por el vaciamiento de la caja y estuvimos ahí, justamente esa puerta grande, estuvimos haciendo, guardando, para que nos salga más, porque delante de nuestras narices salían muchas cosas, entonces nosotros no podemos saber qué es lo que estaban sacando y por temor a que saque documento o algo. Entonces nosotros nos apostamos ahí hace prácticamente dos meses y medio. ¿Qué sintieron hoy cuando toman conocimiento de que hay un funcionario detenido y que hay imágenes inclusive que confirman la hipótesis? Y el 99% nosotros estábamos seguros ya de eso, por la fuerza que nosotros estábamos haciendo, porque nosotros les molestamos a ellos. Y esto pues no es bueno, internacionalmente se saben los problemas, hacemos saber, entonces les molesta. Y nosotros estábamos seguros, el 99% como dije, y uno le dejamos a la ley que hoy está saliendo a luz. Y ahora es preocupante, porque aparentemente la quema de archivos era de movimiento irregular y posiblemente de la caja. Exactamente, y eso es lo que nosotros estamos. Siguen pidiendo de vuelta, es lo que por lo que apostamos, es la intervención, que se intervenga en la caja, que se vea dónde está el dinero, porque nosotros nos estamos cobrando más al día. Desde diciembre que tenemos ese problema, entonces por eso nos habíamos apostado aquí, a que sepamos qué pasó del dinero, porque si no, los municipios nos están pagando ahora los activos, nosotros nos estamos cobrando. ¿Y qué pasó de los 30, 40 años que aportaste? ¿Y el que se jubila ahora? Hay mucha gente, mira, centenar de gente que están esperando que esto se solucione para jubilarse. Gente que ya están cansados. Y aparte de eso tenemos, por ejemplo, no somos muchos, porque hay muchos encamados. Lo peor es que no tienen ni para su medicamento. Entre nosotros tenemos que estar buscando. ¿Cuánta gente más o menos? Nosotros estamos en 2.400 jubilados y pensionados. Y esos pueden venir, ponerle, no sé, 100, porque los demás están enfermos, sin medicamentos. ¿Van a seguir acá? Y vamos a seguir acá, porque resulta que nosotros hace cuatro cosas que no nos da más este, no nos da lo que a nosotros nos corresponde. Crédito, ayuda social, préstamo. Es lo que necesita el pobre para comprar cosas, para pagar sus cuentas. y aumento de sueldo, que hace más de 10 años que no estamos recibiendo. ¿Cuántos años va a trabajar? No, yo soy pensionada, yo soy, mi esposo estaba en... ¿Cuántos años del trabajo? Y 28 años él estuvo. Y yo que estoy pensionada, hace 14 años. ¿El nombre por tu nombre? María Marta Viuda de Pereira. Bueno, María Marta Viuda de Pereira es la que siempre oficia de vocera acá. Y ese día el incendio, recordarás, y ya con esto vamos cerrando, ellos como que no querían abandonar este espacio porque temían lo que posteriormente se va confirmando. Una quema de archivos y se habla de créditos millonarios que aparentemente se habían dado, que no se habían pagado. Y esto ya se inicia una investigación porque hay gente, imagínate, que se quiere jubilar, ya cumplió todo, pero como no sabe si va a cobrar, entonces ellos siguen trabajando y gente en cama que no está recibiendo en tiempo y forma sus haberes jubilatorios con valleros. Totalmente, Blanca. Ellos querían en todo momento precutelar que no se saque ningún documento. Recuerdo que eso era uno de los puntos principales del reclamo también que hacían los jubilados que están desde hace muchísimo tiempo acampando y finalmente hoy se confirma lo que era el temor de ellos. Estamos atentos, Blanca, a cualquier novedad que vaya surgiendo allí desde la caja. Así que te agradecemos mucho por tu trabajo. Reiteramos, es investigación que está recién iniciando porque falta todavía chiches saber quiénes fueron los que le ordenaron a este joven ir a incendiar la caja. Sí, esto va a seguir en desarrollo. Agradecemos a Blanca por el enlace y por las entrevistas. Bueno. Bueno.